Alguien te dijo doctor por aquí. Si, alguien me dijo doctor por aquí, de verdad. ¿Sos médico? Soy médico. Si, si. ¿Cómo juega el tema de las dos cosas? Y en mi caso, en este momento y siempre, en realidad lo que me ha dominado, mi motivación, mi alegría y mi búsqueda en la vida es la música ¿no? La medicina en algún momento me gustó obviamente, pero cuando me metí a estudiar medicina era como que estaban las dos cosas ahí ¿no? Desde chico que toqué la guitarra siempre me gustó, siempre me gustó ir a aprender, pero me agarraron una etapa por ahí que no había hecho la explosión totalmente de la música en mi y me había metido a medicina. Siempre obviamente aportando todo el tiempo necesario para la guitarra, estudiar canto, guitarra, tener banda, ir a tocar, hasta que bueno, llegó el punto que no dio para más, venció la música y dominó la música y fue un sentimiento cada vez más fuerte, más fuerte, hasta que bueno, o somos felices o somos infelices y yo quiero ser feliz, entonces me la jugo por la música. ¿Pero ejerces la medicina igual? Ejerzo la medicina. Ah, sí, sí, sí. Pero tú… O sea, la medicina te da de comer. Exacto. Yo gracias a la medicina pude estar pagando el disco al productor, bancarme los impuestos y esas cosas, pero igual a modo tranquilo ¿no? Pero voy a vivir de la música, pero me fue muy difícil, la verdad que en esta provincia es muy difícil. Alguien decía respecto de otro asunto que, por ejemplo, sería tu caso, la medicina es tu esposa y la música es tu amante. No, no lo tomo así. No, no lo tomo así. No, no, no lo tomo así. No estoy de acuerdo. No, no. Es como que la música es mi esposa y es mi amante y la medicina por ahí es el plan social que me da Cristina. Ah, bien, bien. Ah, qué bueno. Muy bien, estuvo fantástico. Estuvo fantástico. Bueno, pero además, como vos decís, tenés un estilo de vida que te permite llegar hasta ahí, hasta lo que te gusta, no podés tirar manteca al techo ni querés. No, 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 obviamente. Igual leía el día de mañana poder dedicarme pura y exclusivamente a la música ¿no? Pero bueno, igual también yo sueño en algún momento de mi vida poder hacer una fusión ¿no? entre la medicina y la música y por ejemplo poder encontrar algún tipo por ahí de terapia como una musicoterapia o algo de poder ayudar realmente a la gente con la música. Me parece que todo eso es posible porque para mí la medicina no es algo muy terrenal sino es como, tiene un gran componente espiritual que bueno, no sé si calculo por cosas más comerciales o no, no se toman cuenta pero para mí el ser humano es uno solo, es alma, espíritu y cuerpo, es una sola cosa y para mí las enfermedades van de la mano por debilidades espirituales que tenemos ¿no? que hoy en día les daban estrés, infelicidad, depresión y esas cosas. Sí, sí, el ritmo de vida y esas cosas. Exacto. El trabajo del disco, lo que venís a cantar hoy ¿es todo composición tuya? Sí, 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 no, 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 todo composición mi. Sos cantautor. Soy cantautor, exacto. ¿Has actuado mucho? Sí, sí, gracias a Dios he actuado mucho y ojalá que mucho más todavía ¿no? Pero sí, he actuado mucho, bueno, con los proyectos estos de banda que tuve, tuve la posibilidad de viajar, por suerte, hemos estado con Cabeza Fusa y Bipolar, una banda vieja, en la oportunidad de tocar en San Luis, en Córdoba, bueno y lo más lindo fue con Cabeza Fusa que llevamos hace dos años y fuimos a tocar a Brasil, una gira por edad y la verdad que fue una experiencia hermosa ¿no? Y es como eso, es probar el dulce de leche y después no lo querés dejar más porque… Efectivamente. Conocés gente hermosa en el ambiente porque la verdad que es gente hermosa que podés hablar y te podés nutrir y son cosas fuera de lo material ¿no? Esa cosa que te den al espíritu ¿no? De tocar en lugares tan lindos, de compartir esto del arte, es como muy hermoso ¿no? ¿Y hay influencias, por ejemplo en la gira que hicieron por Brasil, vos te trajiste algún tipo de influencia y dejaste algún tipo de influencia en el intercambio con los otros músicos? Mirá, si lo dejamos, no sé, hablo así en plural ¿no? porque fue con Proyecto Banda, que no fui solista. Yo tengo la esperanza y supongo que algo dejamos porque dio por ahí que era como algo nuevo, no estamos muy acostumbrados al rock por así decirlo y por ahí lo que hacemos es un rock fusión ¿no? fusionamos con muchas rítmicas latinoamericanas y por ahí inclusive con las mismas máquinas, hay un chico que se dedica a tirar secuencias con unas teclas, una guitarra y lo lindo de eso fue que por ahí abrimos una nueva perspectiva, por lo menos con la gente que compartimos los recitales ¿no? era como que se sentía que era algo nuevo, como que lo estaban deblutiendo y como que por ahí sentimos que le abrió un poquito la grieta en su arte. Y al revés también ¿ustedes recibieron? Sí, seguramente, sí, yo estoy agradecido porque conocí músicos geniales y música que me cultivó mucho ¿no? Da la sensación que yo creo que es así ¿no? pero que los brasileros tienen una cantidad tan grande de gente y una también una pertenencia tan grande cultural que tienen un mercado musical que se autoabastece ¿me explico? es decir, no necesitan importar por ahí como nosotros importamos por cuestiones también comerciales y que tienen que ver con el mercado de las discográficas no sé, cuestiones tipo Ricky Martin o Arjona sino que ellos tienen un mercado de música brasilera que por supuesto tienen miles y miles de estilos y formatos y hay para todos los gustos y que es un mercado muy grande por la cantidad de gente que autoabastece ese mercado de producción de cultura ¿no? de producción cultural. Y tienen una ventaja el idioma porque Ricky Martin vende porque hablamos el mismo idioma si ellos tuvieron un Ricky Martin que a lo mejor lo tienen que canta en brasileño no, supongo que, perdón, en portugués, bueno, más o menos, también lo tendrían lo tienen y de hecho lo exportan, nosotros sí consumimos, hay Ceutipe o ese hombre que canta esas cosas mira las cosas que sabe de Santiago sí, bueno, es imposible no saberlo, en cada supermercado lo escuchás pero, este… o sea que vas a todos los supermercados sí, bueno, pero al margen de eso, tienen ese mercado que se autoabastece y tienen músicos que, digamos, se consumen sus productos ahí mismo dentro de Brasil sí, antes de ir al boletín vamos con otro tema… bueno, cómo no, este se llama Osmosis todos estos, el tema anterior y este que vas a cantar forman parte del disco ¿no? del disco que estoy grabando, exacto, es más, por ahí traje una maquetita del primer tema que toqué que bueno, por ahí para cerrar o no, dale, bueno, Osmosis dale y en un teatro cantarón la gente los mira si unan por detrás ya que comprendenlos si estamos piel a piel nos flotamos otra vez lo mismo lo mismo va a correr lo mismo va a correr si acá si acá si acá si acá si acá las luces se encienden las caras ya se ven menos ya cuatro tipos locos se ponen a silbar Se da cuenta de que viven Si estamos de la piel Nos flotamos otra vez Lo mismo va a correr Lo mismo va a correr Si acá, si acá Casi sin darnos cuenta Casi sin darnos cuenta Casi sin darnos cuenta Casi sin darnos Casi sin darnos Casi sin darnos Casi sin darnos cuenta ¿Cómo es? No, estamos trabajando mucho con el disco Es cierto pero siempre hay toques Hace poquito el fin de semana pasado tocamos En un bar del centro La idea es, recién el mes que viene Volver a tocar, pero bueno Ahí les voy a pasar para que se sumen a Facebook Para el que le interese la propuesta ¿Pero ya tiene fecha usted Nassif? ¿Ya tiene? No, no, no No está especificado Yo va a confirmar, exacto No, pero claro Tiene la prioridad la grabación La grabación Pero cuando tengas toque avisanos Sí, por supuesto Van a estar más que invitados Ahí cuando nos despidamos Ahí le dejo el sitio donde me pueden ubicar Y para que estén informados ¿Y dónde suele tocar? ¿Usted en pubs? ¿En bares? ¿Hay algún bar donde toque siempre? No, la verdad es que donde dé la oportunidad Últimamente sí he estado jugando repetidas veces En un bar ahí en Calda Aristides Pero porque el trato de la gente es muy buena Cosa que acá es difícil, ¿no? Ajá En respeto a lo que es de buenos sonidos Y un montón de cosas Ah, sí Nos hace felices Las condiciones Exacto ¿Y tratan bien a los músicos? ¿En ese bar, en ese lugar? Sí, perfecto Entonces diga el nombre, pues Porque si hay un lugar que ¿O no? ¿Está mal? ¿Por qué va a estar mal? No, no, diganlo También han pasado cosas peores Rock up se da mal Rock up Y tratan bien a los músicos Perfecto ¿Hay lugar para tocar? Hay lugar para tocar Perfecto Fantástico Así que se los recomiendo A los que quieran mostrar su arte Que va a dar ese lugar A mí particularmente Y supongo que a Santiago La Negra se tuvo que ir Por razones terapéuticas Médicas Médicas Se está haciendo rehabilitación De la mano recién operada Pero a mí me ha gustado mucho Me sigue gustando lo que hacen así Jorge Así que pido Muchas gracias Una a otra Bueno, este tema Se llama Mi Canto en Voz Y bueno Se lo dedico en especial Al productor Pablito Estela Que sé que le gusta mucho A la gente que está escuchando ahí A Marianita A la fotógrafa A Lichi No quiero A Noelia Y a todos los que me conocen Y a todos los que me conocen Perfecto Para no generar polémica Así se lo sé Para que no te olvides de nadie Me canto en voz Si hoy Canto con tu voz En esta tierra Volví aburrido a mi casa Y me tiré A ver cómo pasa A día A día Y con tu voz Cambios al mañana Estamos Y con tu voz Y con tu voz Y con tu voz Por lo que me damos Y con tu voz 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 Si hoy yo pudiera ver todo lo que pasa Y al fin quererte encontrar soñando lo mismo Y a mí aquí con vos cambió ya el mañana Estamos sin ver en esta vida 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 Con razón tiene tanta hinchada ese tema además Muy bueno Mientras nosotros estamos escuchando a Nacif, Jorge Cantando y tocando en vivo Los oyentes, algunos oyentes Dialogan a través de la radio Dejan mensajes Dejan más mensajes Hay un otro Dale Sí, buenas tardes Soy Héctor de Maipú Con respecto a la nota Por el departamento de Maipú Como maipusino me vergüenza Me vergüenza lo he escuchado Pero el tema es que esa gente Que tiene esa gente trabajando En pecares condiciones Es la misma gente que después denosta a la presidenta Y se queja Y bueno, ustedes ya saben cómo es esto Gracias, estoy muy indignado Bueno, sí Está bueno estar indignado Cuando pasan estas cosas Yo creo entender por dónde va Si me deja emitir una opinión A ver, te interprete Estoy en algún punto No concuerdo con lo que dice él Toda la gente que está en esas situaciones Calamitosas Después tiene opiniones negativas Es decir, no se puede hacer esa generalización Si es verdad Que yo entendí otras cosas A ver, diga He entendido mal a lo mejor Yo entendí que la gente Esa gente que somete A condiciones clavas A veces trabajadoras Son los que después critican a la presidenta Ah, bien Eso es lo que yo entendí No, entendí totalmente lo contrario Bueno Salió medio entrecortado, es cierto Al aire Entonces eso podría justificar Y aparte de ser viernes a esta hora Puede justificar Cualquier error de interpretación nuestra O de cualquier otro Pero volvemos A la música Influencias Tuyas Muchísimas No sé Bandas a mí Que me han influido Músicos, artistas ¿No? Sí, sí Por empezar No sé De los Beatles A nivel internacional Del Flaco Spinetta Acá a nivel nacional De Frusciante Por darte una idea De María Gabriela Pumer Y así bueno Te puedo dar una lista grandota No, pero Son como dentro de todo Mis patrones más grandes A nivel internacional Los Beatles ¿Sí? Y bueno No sé si lo dijiste Y si lo dijiste Te pido disculpas Por no retenerlo Pero Vos decías que Desde chico Te gustó el tema de la música Sí, siempre Siempre me gustó ¿En tu casa Cómo era La relación La familia Respecto de la música Escuchaba música ¿Hay músicos en tu familia? No, eso Es increíble Pero no No hay nadie Por lo menos Mi familia Con la que he convivido Tantos años No No tienen una costumbre Por ahí musical ¿Y médicos hay? Tampoco Tampoco O sea que Las dos Sos el primero En la familia Las dos vocaciones Vienen Sí, no Nada Tengo entendido Como que había Una tía lejana Que conocí muy poco Porque La conocí inclusive Cuando pobre Se estaba muriendo Que tengo entendido Que era así Le gustaba la música Y estaba con el tema De la guitarra Pero No sé nada Lo único Lo único Así de poquitito Claro En todo caso Fue genético Pero no por el ambiente Exacto No, no El ambiente Nada que ver No, no La verdad Que nada que ver Una cosa Propia Nada más Siga tocando Hasta que Hasta que tenga ganas 19 no se pare Bueno En este tema Se daba Un poco por ahí Más tranquilito Habla de Bueno, esto lo van a escuchar A ver, se llama Dulce Te darás Cuenta de esto Y verás Y verás Que nadie puede Solo Ya que el mar No barre con lo malo Entre buenos Entre buenos Dichos Que no hay Y tu amor Me trae La felicidad Y tu amor Le trae La felicidad Y tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!